Guacho, medio millón, ¿entienden? Medio millón ¡Sigamos a medio millón! ¿Ya? ¿Medio millón de waffles? Mamá, ¿sabías que...? ¡Medio millón de waffles! ¡Medio millón de waffles! ¡Medio millón de waffles! ¡Medio millón! ¡Millón de waffles! ¡Somos 500 mil! ¡Somos medio millón de waffles, cabrones! ¡Medio millón! ¡Ah! Medio millón de waffles Medio millón de waffles Medio millón de waffles Quiero mucho a Fabi y se les da que tiran Te amamos Fabi Besos desde España Felicitaciones Fabi Desde República Dominicana, te amo Fabi Felicitaciones Fabi, por favor, vamos por más Saludos desde Colombia Medio millón de waffles 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 Ya somos Medio millón de waffles De waffles De waffles Medio millón 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 de guafles Medio millón de guafles Medio millón de guafles Medio millón de guafes, medio, medio millón de guafes, let's go. Medio millón de guafes, medio, medio millón de guafes. Medio millón de guafes.